El joven que vistió un jean blanco, zapatos oscuros, un puso negro y gris, un capota y una gorra, es nada más y nada menos que Justin Bieber, la estrella pop canadiense a quien la cámara de Noctambulo grabó mientras pintaba grafitis en la calle 26. Junto a sus amigos, el cantante dibujaba muñecos y textos mientras hablaba por celular, y es con esta imagen que comprobamos que efectivamente era Justin Bieber. Dicen que se cuida mucho de la prensa, por eso siempre intenta cubrirse, pero anoche la policía fue la primera en percatarse de nuestra presencia, y segundos después, uno de los escoltas se interpone entre el joven y nuestra cámara para luego sacar una linterna e intentar obstaculizar la imagen, pero ya sabíamos que era él. Alguien le avisa que lo estamos grabando, mira de reojo e intenta cubrirse el rostro, luego se dirige hacia un oficial de la policía para pedirle, aparentemente, que nos retire del lugar, y como gesto de agradecimiento, lo detiene y le da la mano. Pasan tan solo unos segundos cuando uno de sus escoltas y un capitán de la policía se acercan a nosotros. El escolta, con tono desafiante, pide que no graben más. Y ante la insistencia del hombre, el capitán le recuerda que está en Colombia. Ambos se marchan, mientras las luces siguen entorpeciendo la grabación, pero ya lo teníamos. Su escolta baja y parece explicarle que hay libertad de prensa y que no pudieron retirarnos del lugar, y el cantante sigue pintando. Varias patrullas de policía y cinco camionetas conformaban la caravana a la que se desplazaba con sus amigos y escoltas, quienes ahora dejan las luces y con el cuerpo intentan cubrir al artista. Estos son los grafitis que realizó el joven artista y sus amigos. Son dibujos que se extienden a lo largo de 40 metros en el deprimido de la calle 26, junto al Consejo de Bogotá. Además de las imágenes, esta firma es la evidencia de que él estuvo aquí, pero además de su firma, reconocimos esta flecha que él mismo dibujó. Estuvieron allí por casi una hora, mientras la policía agilizaba el trancón que por momentos se formaba. Al final intentamos acercarnos un poco más, pero de nuevo aparecieron sus escoltas, mientras en el fondo algunos fans del cantante esperaban una oportunidad para acercarse a él. Así se despidió el joven de 19 años de edad que enloqueció a las niñas de nuestro país, dejando un recuerdo de aerosol sobre la calle 26. Y aunque el equipo Noctámbulo conoció que este joven habría obtenido un permiso especial para hacer grafitis en lugares no autorizados por el distrito, en Colombia esto es una contravención al código de policía. Se hace la contravención de policía, la persona se conduce, se le hace la amonestación, incluso se puede llevar a inspección de policía para que responda por los daños causados en el bien que se afectó. Ahora en Bogotá, seguramente, este lugar será una parada obligada para las Believers de Justin Bieber.